La isla de Gran Canaria ya tiene ruta del vino, en la que va a mostrar a sus visitantes los valores de los buenos caldos de la isla que salen de cepa centenaria, en torno a las cuales hay historia, vivencias, tradiciones y sensaciones que solo se pueden descubrir en una visita a cualquiera de las bodegas que entran en dicha ruta del vino. Para la presentación, el área del sector primario del Cabito de Gran Canaria eligió un programa donde fue importante la teatralización de un momento histórico de hace un siglo en la bodega de San Juan cuando a la isla llegaban los primeros turistas ingleses, les admiraban las naranjas de Telde cuando iban en busca del origen del Canary Wine, visitaban fincas, bodegas y probaban sus vinos y a lo mejor tenían la oportunidad de estar acompañados por una parranda. La Ruta del Vino, una iniciativa que nace del sector, pondrá en valor vinos, quesos, aceites, tomates, mieles y repostería todo el producto local, junto a paisaje, costumbres y tradiciones. La centenaria bodega de San Juan, hasta ahora sin actividad, una de sus herederas, ingeniera agrónoma Cristina Millán se ha hecho cargo y quiere retomar la actividad que hereda de su tatarabuelo porque es consciente del potencial enoturístico de la zona. La verdad que estoy agradecida que el Cabildo de Gran Canaria haya organizado este evento y haga hincapié en potenciar los vinos de Gran Canaria porque cada día tienen más calidad y porque hay que dar un impulso a las rutas de enoturismo. La bodega de San Juan fue fundada por mi tatarabuelo en 1912 y yo soy la quinta generación. Tiene una historia importante, los británicos e ingleses venían en crucero a visitar la bodega de ahí iban a la atalaya y hacían lo que se conocía como la Vuelta al Mundo pero venían a la bodega a comprar los vinos y a ver la finca y de ahí a visitar lo que es la atalaya, la alfarería, la caldera de Vandama y de ahí ya regresaban a su país. Pero querían estar en la bodega porque además los mercaderes les vendían sus cosas no solo degustaban el vino sino se asociaba el vino a la cultura de Gran Canaria. Hay que destacar la historia ligada a la tierra y al vino. Hay que hacer un hincapié en cómo la historia que viene de atrás hace más de 100 años hay que perdurar, que esto perdure y que siga continuándose y mejorando en que los vinos tengan calidad y poder enseñarle a los turistas el potencial que hay aquí en lo turístico. Una de las bodegas que visitaron en esta primera ruta las 100 personas que acudieron a ella fue la de la Plaza Perdida en donde conviven viñedos, papas y cultivos menores. Allí Luis, un enólogo innovador, habló de los vinos de su tierra. Bueno, los vinos que se han probado han sido primero un vino blanco semiseco de bodegas Plaza Perdida, un vino multivarietal. La curiosidad es que tiene variedades que algunas más de 100 años y es un vino que tiene variedades como la malvacía, la moscate, las variedades nuestras pero las antiguas con algo de listán. Y se ha dejado un vino bastante pletórico de aromas y sobre todo muy intenso en boca. Después se captó un vino de la bodega San Juan que se vuelva a retomar esa tradición del vino tradicional del monte en la isla de Gran Canaria, con esa listán negro bastante arraigada, con un diseño bastante moderno. Y después, por último, se ha captado un vino malvacía, dulce, con tres meses en barrica rola francés, de sentido, que es un vino que recuperamos la tradición, pero con las nuevas tecnologías, lógicamente. Un vino bastante suave, elegante y con bastante sutilidad. La denominación de origen de Gran Canaria cuenta con 75 bodegas inscritas, de las cuales 40 están embotellando vino, que son las que podrán formar parte de la ruta del vino, porque para cada bodega la ruta se puede convertir en una oportunidad económica también. La valoración es que es una ruta muy importante, la ruta del vino de Gran Canaria, no solo para el sector vitivinícola, sino para toda la economía de Gran Canaria en su conjunto, porque en esta ruta del vino no solo van a haber bodegas y viñedos, también van a haber restaurantes, hoteles rurales, casas rurales, entornos y municipios y cascos antiguos relacionados con el sector del vino. Y en fin, se va a poner en valor la excelencia de los vinos que tenemos en Gran Canaria. Sí, todas las bodegas han apoyado el proyecto porque es una cosa que nos va a beneficiar a todas las bodegas y yo me atrevo a decir que a toda la isla de Gran Canaria porque va a ser un atractivo más para venir a Gran Canaria, va a ser uno de los pilares que tenga el sector turístico. Exactamente, es lo que ahora se llama el turismo de experiencia, porque una cosa es que te cuenten cómo se elabora un vino o cómo se cultiva la viña y otra cosa es pisar el viñedo, ver la bodega y ver cómo se hacen las cosas y sobre todo ver la calidad de los vinos que estamos elaborando en Gran Canaria. Si no, 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 claro, estamos hablando de que es poner en valor todas las producciones que se están haciendo en Gran Canaria y no cabe duda que la gastronomía está mandada a ser un eslabón importante con los productores. Bueno, esto es una iniciativa que surge estando en relación y en contacto con el sector, tanto de bodegueros como de otras actividades que acaparan el mundo rural y que realmente desde el sector primario, de la consejería y de soberanía alimentaria pues vimos la posibilidad con diferentes profesionales de ponerla en marcha. Y era realmente una necesidad imperiosa, dada la gran infraestructura, los recursos, los medios que tenemos vinculados al sector primario, al sector del vino, la bodega, su arquitectura, su paisaje, pero además muchísimos elementos que van surgiendo en el mundo rural, como los temas de agua, como son el tema de su paisaje en sí mismo, que realmente requería organizar de alguna manera este tipo de rutas, este tipo de encuentros, donde la bodega no solamente tenga la misión de vender vinos, sino que además puedan hacer eventos, pueden estar vinculados a la gastronomía, cada día surgen nuevos establecimientos bodegueros con una actividad de restauración en el propio local y eso viene a diversificar y enriquecer la función del mundo rural. La verdad que sí, fue una experiencia que al visitar la bodega que tiene su museo propio, pudimos comprobar en las fotografías que están en el propio museo cómo hace 100 años o un siglo los turistas visitaban la bodega de San Juan. Lo que intentamos fue reproducir, esa llegada de hace 100 años, volver a recrear cómo los artesanos de la época, cómo las frutas del lugar se ponían en la bodega de San Juan para que fuera de alguna manera degustada y apreciada por los turistas que se acercaban a la misma. Bueno, la idea es la siguiente, la idea es que el vino haga su maridaje con el queso y con los diferentes productos de la isla, con la miel, con el azar, con el gofio, es combinar realmente la presencia de la bodega, la presencia del vino y con rutas que también podamos introducir algunos otros elementos del sector primario. Con este esfuerzo de viticultores, bodegueros, restauradores y hoteleros, se está dando la oportunidad a que muchos descubran las posibilidades y valores del mundo rural que podrían complementar con la guía del vino de Gran Canaria y descubrir las sensaciones que a través del vino aportan el monte Lentiscal, Vandama, las Tirajanas, el Palmital de Telde, entre otros. Y es que nuestros vinos están cargados de vivencias, de sensaciones, de historia, de tradiciones, de leyendas, de paisaje y de territorio, de callos y de sudor, porque son la vida de hombres y mujeres de nuestra tierra.